Bueno chavales, hago este vídeo rápidamente, más que nada para deciros que si me queréis seguir en TikTok, os sigo os dejo por aquí mi mi de TikTok es como mi nombre de la piso, lo que es en el 1, ¿vale? el 1, a ver, espérate asesoría Twitch, o rebaja Isaac, yo creo seguirme y os sigo a vosotros en TikTok, los que me sigan, de tal forma los que me siguen, yo, todos los que me siguen así que cuando me llegue que me seguís, pues yo, os seguid así que ya sabéis, seguid a Twitch barra baja Isaac, Y a T, el 1, no a Twitch barra baja Isaac, Y, A, T y yo os sigo, seguiré también en TikTok cuando me sigáis, y bueno, pues dicho esto adiós